de la niña Ana Vigail, quien falleció a sus nueve años de edad, tras su lucha contra el cáncer, la madre de la niña solicitó permiso a la directora de la escuela Minerva Ramo Rendón, donde estudiaba la pequeña, esto para realizar un homenaje dentro de las instalaciones del plantel, sin embargo, la directora no concedió el permiso. La información la tiene nuestra compañera Nadia Betancur. Muy buenas tardes, Nadia. Buenas tardes, Juan Ramón, también a la gente que nos está escuchando, y pues sí, lamentablemente, hoy por la mañana, este, se llevó a cabo, se tuvo que realizar este homenaje al exterior de las instalaciones de la escuela primaria Minerva Ramo Rendón, ya que, pues, la directora, pues, no concedió el permiso para que, pues, pudieran sus compañeros y maestros despedirse de la pequeña dentro del plantel, y como, pues, lo comentaba, ante la negativa de la dirección, las madres de familia, y también los alumnos, y compañeros de Ana Vigail, decidieron salir a las calles para darle el último adiós a la pequeña. Los niños salieron a la banqueta frente a la escuela portando globos blancos, mientras que la carroza con el péretro de Ana Vigail pasaría por el plantel. Algunas personas que estaban ahí presentes, pues, obviamente expresaron su molestia por no haberse concedido este permiso para realizar el homenaje dentro de la escuela, donde Ana Vigail, pues, cursaba el cuarto grado de primaria, y bueno, pues, comentarte que la directora del plantel no proporcionó las razones para negar esta solicitud a la madre, ni tampoco dio la cara, como las mismas personas ahí las madres de familia lo estaban expresando. Oye, pues, no le costaba nada a la directora, hombre, pues, estamos hablando de que, pues, ya la despedida fue en la mañana, obviamente que ni sus compañeros de clase iban a poder acudir al panteón, a la sepultura, y, pues, qué mala onda, ¿no?, de esta directora que no quiso conceder un permiso para que sus compañeros se despidieran de ella. Bastante mala onda porque hemos visto, Juan Ramón, este, nosotros que trabajamos con la información, cuantos casos de niños que fallecen y les dan este homenaje dentro de los planteles educativos, les abren las puertas, los niños, este, hacen también el, el, ¿cómo se llama?, el último pase de lista, este, también se van con los globos blancos, y bueno, siempre, pues, de alguna manera, todo de forma muy respetuosa, este, pero sí abren las puertas para que cuando algún niño, pues, lamentablemente fallece, si les dan esta opción, aquí lo que mencionan es que la directora, bueno, que ya tiene muchos años ahí, que siempre ha sido así, ha sido así como que, este, no está dispuesta a este tipo de acciones, es muy cerrada, las mismas madres de familia lo comentaron, incluso exalumnos que estuvieron ahí en de la escuela Minerva, mencionan que esa directora, pues, siempre, pues, se caracteriza por ser de esta manera, y bueno, pues, lo que hicieron, pues, es hacer el homenaje de la niña al exterior del plantel educativo, entonces, pues, ahí, de alguna manera, pues, todos le dieron el último adiós a esta pequeña, que estuvo, pues, hasta cuarto grado de primaria en esta escuela. Nadia, te agradezco por la información, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues, nada más recordar que Ana Abigail, de nueve años, falleció durante la madrugada de ayer martes, ella había sido diagnosticada con cáncer desde enero pasado, y desde entonces, su mamá, Ana Karen Romo, y su papá Héctor, pues, empezaron una lucha, una batalla contra la enfermedad, la menor fue operada en el mes de mayo, y continuaba en las quimioterapias, desafortunadamente, pues, recayó, su papá también, pues, falleció hace dos semanas, Juan Ramón, recién habían ido a un tratamiento de Ana Abigail, habían ido el papá y la mamá, y Ana, regresaron, nos comentaba la mamá de la menor que, pues, Héctor, el papá se preocupaba mucho por su hija, por su estado de salud, y desafortunadamente, hace dos semanas sufrió un paro cardíaco, y falleció, y enseguida, Ana Abigail fue llevada nuevamente a quimioterapias a Monterrey, y cuando llegó de allá, pues, ya venía bastante desmejorada, venía anémica, estuvo aquí en Monclova, internada en el Seguro Social dos días, y falleció durante la madrugada de ayer martes, fue velada en en una funeraria al sur de Monclova, y el día de hoy, pues, fue llevada ahí a la escuela Minerva, le presentamos la imagen donde pasó por enfrente del plantel, se le hizo un homenaje en el exterior, y, pues, posteriormente fue sepultada. Pues, ¿qué tragedia, Silvia? Gracias. 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 Gracias.